Y está en línea, Marco, para que conversemos con él, el doctor Omar Tabaco. El doctor Omar Tabaco, médico pediatra, preside la Sociedad Argentina de Pediatría Perdón, presidió, perdón, presidió, me estoy confundiendo yo, la Sociedad Argentina de Pediatría durante dos años hasta octubre del 2021. Me había quedado agendado todavía desempeñando dicho cargo. Doctor, ¿cómo está usted? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, María Herminia. Bien. Acompañarla. Le seguí dando responsabilidades, doctor. No paro. Por favor. Bueno, muy bien. Doctor, lo estamos molestando para que nos cuente sobre este tema, ¿no? El otro día leía y veía que, bueno, en América se ha determinado que del 23 al 30 de abril, es decir, hasta hoy, se celebre la semana de vacunación. Cuando ocurren estas cosas es porque andamos medio flojos de papeles, decimos nosotros, ¿no? Con respecto a las vacunas. Sin dudas. ¿Qué nos está pasando? No hay un pedido de, de, este, una llamada de atención. Siempre hay que conmemorar, digamos, el día de alguna patología en el caso de la medicina o la semana de las vacunas y demás es porque realmente se considera que es muy importante que la población general tome conciencia, digamos, de la importancia de algún tema médico y, bueno, sin lugar a dudas, el tema de la vacunación y en el ámbito de la pediatría es una de las herramientas fundamentales con las que contamos los pediatras para hacer lo que mejor sabemos hacer y lo que afortunadamente representa más del 95% de nuestra tarea que es prevenir, ¿no es cierto? Los pediatras estamos acostumbrados a tratar con chicos sanos, afortunadamente, en la inmensa mayoría de los casos y nuestro arte está puesto en la prevención y, sin duda, las vacunas, como les decía, es una de las herramientas fundamentales, una de las tareas fundamentales del pediatra es estar muy encima de las vacunas. Claro. ¿Y qué nos está pasando? ¿Por qué? ¿La pandemia fue o que no hay cultura de vacunación en las camadas más jóvenes? Porque las nuestras, sí, eso era ya algo habitual. Bueno, esto, sin duda, la pandemia ha puesto en pausa un montón de cosas en la vida cotidiana y en la medicina en particular y en la pediatría en particular nos preocupó ya mucho desde el principio del año 2020 ya en agosto de ese año hablábamos de las epidemias ocultas, de las cosas que veíamos que se iban generando en pediatría a la sombra del COVID y de la necesidad del aislamiento, de la falta de presencialidad escolar, ya íbamos viendo en las pocas consultas que teníamos en esa época que se iban generando problemas con los chicos y uno de ellos era básicamente las vacunas, o sea, las familias, nuestras familias tenían mucho temor de acercarse a los efectores de salud ante el miedo a adquirir el COVID, a la transmisión de este virus, con lo cual se alejaban de la consulta de la puricultura, que es la consulta en salud o en pediatría y todo eso fue demorando la indicación de vacunas. También la falta de presencialidad escolar. En la escuela, claro. Claro, claro. Claro, nos retrasó, ¿sabe qué maremía? Repasar los carnes de vacunación al ingreso a primer grado y al ingreso a la secundaria, que son otros dos momentos fundamentales para colocar vacunas, con lo cual se fue generando una demora que hoy por hoy nos tiene, que estamos entre un 10 y un 20% de calendarios nacionales de vacunación incompletos. ¿10 y un 20% es mucho, doctor, para nuestra idiosincrasia? Muy atrasado y sobre todo, maremía, porque realmente disponemos de un calendario de privilegio, o sea, es uno de los mejores calendarios de toda Latinoamérica, gran cantidad de vacunas, todas para enfermedades muy importantes, nos ha permitido controlar enfermedades que eran flagelos realmente en pediatría. Bueno, perdón que lo vaya interrumpiendo, doctor, pero leía el otro día algo que teníamos, como dice usted, controlado, yo no sé usar el término desterrado, ya me parece demasiado, pero bueno, el sarampión, por ejemplo. Bueno, y esto ocurrió, eso fue realmente una nota de alarma muy importante, una chica de 24 años, si no me equivoco, bueno, con un viaje que había tocado distintos puntos, desarrolló un sarampión, bueno, también era una chica que estaba embarazada, pero bueno, tuvo sarampión, y entonces uno empieza a decir, pucha, estamos atrasados con la triple viral, que es la vacuna, que junto con sarampión, rubiola y paperas, van juntas en la vacuna, estamos atrasados en esto, en vecinos, en Brasil, en el norte de Brasil, en Venezuela, hay brotes de sarampión, países de Europa, o de los movimientos antivacunas, Italia hasta hace poco tuvo problemas importantes con brotes de sarampión, o sea, yo creo que usted sabe que con el tema de las comunicaciones, el traslado de las personas, que haya de cualquiera de estas enfermedades en cualquier parte del mundo, realmente debe ser una alerta para nosotros, si no estamos bien protegidos con la vacuna. Ahora, yo le hago, no sé si comprometo su respuesta, pero bueno, usted me dirá, ¿quién empuja los antivacunas, doctor? Porque siempre hay un motivo, porque realmente, si hay algo demostrable, inclusive con el famoso COVID, como la vacuna, gracias a Dios, que fue en un tiempo rapidísimo, claro, cuando antes demorábamos muchos años en llegar a esto, bueno, se pudo hacer en un tiempo realmente breve, para lo que es ese mundo, y yo no entiendo, porque el hecho de negar una vacuna que puede generar secuelas hasta la muerte, no sé qué hay detrás de esto. Es difícil entenderlo realmente, porque cuando no hay argumentos sólidos desde el punto de vista técnico, científico, cuando la historia ha demostrado los cambios que significó en salud pública tener vacunas para muchas enfermedades y demás, o sea, analizarlo desde el punto de vista de la lógica y de la razón es muy difícil, María Miriam, porque en realidad no hay ningún argumento, y a veces estas teorías conspirativas de pensar que esto es una forma de que la industria o que las potencias controlan qué enfermedades se pueden desarrollar o no, que nos están inoculando cosas que no sabemos qué va a pasar dentro de 50 años, en realidad, bueno, vuelvo a repetir, es un terraplanismo técnico, realmente increíble, ¿no? O sea, y uno a veces lo entiende la gente que no ha podido tener acceso a la información, digamos, pero también que esto lo digan colegas, que lo digan profesionales, es muy difícil de entender. Acá, una vez más, corríjame, creo falla el Estado, porque así como con el COVID, bueno, era respetuoso de quienes se vacunen y quienes no, pero después empezó a limitar, bueno, no puede ingresar a, no sé, a su trabajo, no puede ingresar a un, no sé, a un cine o a una fiesta, y bueno, fue poniendo pautas, acá y en el mundo, ¿eh? Fue poniendo pautas en donde la persona dice, bueno, me tengo que vacunar. En esto debiese también haber algo parecido. Sí, lo que pasa, María Miriam, es que es muy difícil ejercer ese tipo de efecto de control políaco con respecto a los chicos, porque es mucho más difícil limitar cosas en él. No, o sea, no puede, no va a la escuela porque no está vacunado. No, hay que vacunarlo, y si no hay que utilizar el recurso legal para con esos padres que no quieren vacunar a sus hijos. El Estado debe ir a buscar a los chicos para vacunarlos. Lo de vacunar en las escuelas, creo que es una estrategia que inclusive habíamos hablado con las autoridades educativas y con las autoridades sanitarias nacionales el año pasado, reuniones con la Sociedad de Pediatría, que se iba a hacer este año, y todavía no se desarrolló. O sea, pensando en COVID, pero también sabiendo ya que teníamos que actualizar los esquemas de vacunación. O sea, esa es una buena estrategia. Yo me acuerdo, me han vacunado en la escuela. Sí, y a mí también, doctora. En realidad no era nada del otro mundo, son estrategias, desde el punto de vista de la logística, muy fáciles de implementar y que les facilita muchas cosas a las familias. No hay que tratar de... De la escuela al dispensario, de la escuela al dispensario que estaba a la vuelta, al menos en los pueblos, ¿no? Usted sabe, perdón, doctor, pero usted sabe en nuestro caso, en la escuela normal número 4, de Rafaela, me pongo de pie como chiquita, venían a la escuela. Claro, claro, claro. Sí, 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 y ahí mismo nos vacunaban. Doctor, ¿y en qué usted nota que estamos más atrasados? O sea, ¿dónde hay que poner el eje y más se viene el invierno? Yo quería preguntarle al doctor si el recurso está, digamos, si la vacuna está. No falta, realmente nunca han faltado. Puede que a lo mejor 15 días, 3 semanas, puede haber faltado alguna vacuna en algún momento, pero realmente de ninguna manera la falta de vacunas ha sido una de las causas del retraso en la vacunación. ¿Y dónde estamos peor? ¿Perdón? ¿Dónde estamos peor? Me refiero en este... Ah, sí, usted me preguntaba eso, maquina mía. En general, este es lo que yo le decía, entre el D y el 20% es como una mirada global. La que más atrasados estamos son las del ingreso escolar y las de los 11 años. En general, en el primer año hay una concentración muy importante de vacunas, ¿no es cierto? Porque, bueno, son las de meningitis, las de neumonía, la triple, el tétano, el histeria, coqueluche, todas esas se colocan... En el primer semestre prácticamente todos los meses hay vacunas. Después saltamos al año. Ahí ya en el año hay demoras, es más ostensible el retraso, sobre todo donde están, por ejemplo, decíamos la triple viral, que está el sarampión, está la hepatitis A. Y después esto se notó más en una cifra mayor todavía, lo que tira las estadísticas para arriba del 20%, hacia el 20%, perdón, las del ingreso escolar y las de los 11 años. Ajá. Así que ese es el perfil en general, digamos. Pero lo preocupante, maderminio, o sea, en el 2020, ni siquiera las del primer año, no traían a los recién nacidos a control por el temor a llevar al chico a un efector de salud, digamos. Salimos, me acuerdo, desde la sociedad diciéndolo, o sea, los consultorios son lugares seguros, los vacunatorios, hasta físicamente se los alejó de los lugares donde se atendían los pacientes febriles. O sea, hubo un esfuerzo realmente de comunicación para decir, no, traigan a los chicos al control porque son necesarios y están las vacunas, que previenen enfermedades, es mucho más grave lo que era el COVID, en ese momento, para los chicos. Doctor, por lo tanto, ahora habría que encarar una gran campaña instando a los padres a llevar a sus chicos a vacunar. Esto es, creo, lo más importante que justamente lo referenciemos dentro de esta semana, como empezábamos la nota, de que las vacunas son salud, las vacunas son seguras, las vacunas son efectivas y previenen enfermedades realmente muy importantes que durante mucho tiempo vinimos estando relativamente tranquilos de que, como decíamos, las teníamos controladas, pero que hoy por hoy tenemos que estar en alerta. Las enfermedades respiratorias, obviamente, que es un clásico en esta época del año, acá hubo un rebrote bastante importante, sobre todo en los chicos, esto es algo que se está observando, que hay un aumento, en relación a otras épocas, ¿no? Sí, 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 lo que ocurrió, sobre todo un poco que se adelantó la presentación de lo que yo digo, el coro estable de los virus respiratorios estacionales, no es cierto el elenco estable. O sea, todos se representaron, el virus de la gripe, la influenza, seguía y sigue habiendo algo de COVID, los otros virus respiratorios, como el rinovirus, que también se empezó a detectar mucha circulación, o sea, todos se presentaron juntos y anticipadamente. Pensamos que esto tiene que ver con los dos años de aislamiento de los chicos y el poco ejercicio de su sistema inmunológico, de inocularse con resfríos permanentemente, como se hace habitualmente, y los encositan, ¿no es cierto? Y hubo, y sigue habiendo muchos casos de proceso respiratorio, afortunadamente, como ocurre habitualmente en pediatría, más que nada procesos altos, pero en ese aumento del número total, hay chicos que tienen que internarse por bronquialitis o por otros cuadros respiratorios más importantes. Doctor Tabaco, la última pregunta de mi parte. Él vio los jardines el lugar donde van los chicos, algunos más chiquititos, otros un poquito más grandes, antes de escolarizarse. ¿Eso es un lugar especial para los contagios? ¿Cómo hay que tratar eso? Siempre los chicos, cuanto más pequeños son, su forma de socialización implica mucho contacto con sus padres, ¿no es cierto? La mayor parte de los virus entran por la boca, o sea, por vía digestiva o por vía respiratoria. La cercanía, el contacto, el afecto expresado con abrazos, el compartir elementos de juego, el compartir el arenero, todas esas cosas hacen que los chicos sean un poco más vulnerables y aparte, también es verdad que cuanto más chiquitos están, más están entrenando, decía yo, su sistema inmunológico y cada virus es un refrío, cada virus es sintomático, por eso decíamos, es una de las maneras de ir vacunándose, ¿no es cierto? Pero este contacto más estrecho en la socialización hace que los más pequeños sean más susceptibles a todos estos virus, ¿no es cierto?, de los que estamos hablando. Doctor Tabaco, muchísimas gracias, un placer conversar con usted. Bueno, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Gracias igualmente y un feliz día mañana. Gracias, muy amablemente. Hemos conversado con el doctor Omar Tabaco que es médico pediatra que presidió hasta el año pasado, durante dos años la Sociedad Argentina de Pediatría.